Rusia cumplirá todos los objetivos en Ucrania a pesar de los obstáculos de la OTAN. Las Fuerzas Armadas de Rusia cumplirán todos los objetivos planteados en el marco de la operación especial, declaró el presidente del país, Vladimir Putin, durante su encuentro con la Junta Directiva del Ministerio de Defensa. El mandatario resaltó además los obstáculos que impone la OTAN, así como los planes para el rearme de las fuerzas rusas. Informa Ria Novosti. Rusia cumplirá los objetivos de la operación militar especial. El mandatario inició su discurso con un agradecimiento a los soldados, sargentos y fiales rusos que luchan con valentía y firmeza por Rusia. Destacó que todos cumplen dignamente con su deber militar, arriesgan su vida y no escatiman esfuerzos. En primer lugar, quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a nuestros soldados y militares que se encuentran ahora en el campo de batalla o en los centros de formación de personal, declaró Putin. El presidente ruso expresó su confianza en que Moscú cumplirá los objetivos de la operación militar especial con el fin de desmilitarizar y desnazificar el régimen de Kiev. Kremlin indudablemente garantizará seguridad a los ciudadanos en todos los territorios de Rusia, incluidos los nuevos territorios, aseguró el mandatario. Putin recordó que la tragedia de Ucrania no fue instigada por Moscú, sino por los países de Occidente, para utilizar el régimen de Kiev contra Rusia. Tras la desintegración de la Unión Soviética, URSS, los adversarios geopolíticos de Kremlin empezaron a lavar el cerebro a la población de la antigua URSS, incluida Ucrania, enfatizó el mandatario. Lo que ocurre ahora en Ucrania es una tragedia compartida, pero no es el resultado de la política de Rusia, sino de la de terceros países, subrayó. Putin hizo hincapié en las intenciones hostiles por parte de los adversarios de Moscú. Los enemigos estratégicos de Rusia tienen por objetivo desintegrar el país, afirmó el presidente ruso. He dicho en numerosas ocasiones y he escrito en mis artículos que nuestros rivales estratégicos durante siglos tenían como objetivo la desintegración y el debilitamiento, la desunión de nuestro país, recalcó. El mandatario garantizó que las capacidades y medios militares de los países de la OTAN se están utilizando activamente y Rusia tiene conocimiento sobre las fuerzas de la OTAN y los medios que utilizan durante la operación militar especial en Ucrania. Toda la información está disponible, toda ella debe ser cuidadosamente analizada y utilizada para desarrollar nuestras fuerzas armadas y mejorar las capacidades de combate de nuestras tropas, así como los servicios especiales nacionales, subrayó. Rusia seguirá reforzando su ejército para asegurar la soberanía del país. Rusia continuará fortaleciendo su potencial militar para aumentar las capacidades de combate del ejército ruso, aseguró Putin. Las fuerzas armadas y las capacidades de combate de nuestras fuerzas armadas están aumentando constantemente. Nosotros, por supuesto, reforzaremos este proceso, destaco. A la reunión asistieron también el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, representantes de los mandos de los distritos militares, las ramas de las fuerzas armadas rusas, los jefes de la administración militar central y representantes de las autoridades ejecutivas federales. Unos 15.000 funcionarios participaron de forma virtual. Los puntos clave del discurso de Putin sobre el desarrollo de las fuerzas armadas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabeza este miércoles una reunión del colegio del ministerio de defensa en el que se resumen los resultados de la actividad de las fuerzas armadas del país en 2022 y se plantean las tareas para el año próximo. Las tesis clave del discurso de Putin en la reunión del colegio. Las capacidades militares de casi todos los principales países de la OTAN se utilizan activamente contra Rusia. Toda la información sobre las fuerzas y recursos de la OTAN se conoce bien, será analizada y utilizada en el desarrollo militar ruso. De igual forma, se utilizará la experiencia en combate adquirida durante la operación militar especial en Ucrania. Las capacidades de las fuerzas armadas van aumentando día a día y este proceso seguirá incrementándose. Rusia continuará desarrollando su triada nuclear, que es la base del balance de fuerzas en el mundo. Así, se pondrán en servicio los nuevos misiles balísticos intercontinentales Samad, en un futuro próximo. Asimismo, a principios de enero, comenzará su servicio la fragata Admiral Gorshkov dotada de nuevos sistemas de misiles hipersónicos Chircon, que no tienen equivalentes en el mundo. Se necesita desarrollar e incorporar drones en el ejército. Deben desplegarse en todas partes, en escuadrones y compañías, e integrarse en una red común. Los iciales y subiciales que hayan adquirido experiencia en la operación especial deben ser asignados a nuevos puestos de manera prioritaria. Hay que saturar a las tropas de todo lo que necesiten, desde bot cociente intelectual luines modernos hasta miras. No hay restricciones en la financiación al ejército, el país le dará lo que le pida. Por su parte, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, informó sobre los avances de la operación especial en Ucrania, las estadísticas de las armas y equipos militares incorporados este año, los proyectos de infraestructura militar, los resultados de actividades internacionales de la institución que dirige y la protección social de los militares. En la reunión participaron los mandos de los distritos militares, las ramas y cuerpos de las fuerzas armadas, los dirigentes de los órganos centrales de gestión militar y representantes de organismos federales del poder ejecutivo. En total, unos 15.000 funcionarios del ejército formaron parte del evento en formato de videoconferencia, informa el Kremlin. Hoy mejor que mañana. Putin dice que el enfrentamiento con fuerzas hostiles en Ucrania fue inevitable. El jefe de estado recordó que, tras el desmoronamiento de la URSS, Moscú intentó durante décadas establecer buenas relaciones con Kiev, pero nada funcionó. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este miércoles en una reunión del Colegio del Ministerio de Defensa, que la inevitabilidad de un enfrentamiento con fuerzas hostiles en Ucrania fue evidente. Putin reconoció que todas las hostilidades conllevan tragedias y pérdidas de vidas humanas, pero subrayó que, ya que el conflicto fue de todos modos inevitable, hoy mejor que mañana. El jefe de estado recordó que, tras el desmoronamiento de la URSS, Moscú intentó durante décadas establecer buenas relaciones con Kiev, pero nada funcionó. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para construir unas relaciones no solo de buena vecindad, sino de hermandad en las nuevas condiciones, lamento. Dimos préstamos y recursos energéticos casi gratis durante años. No, nada funcionó. Por su parte, países occidentales empezaron a tomar todo lo que está mal ajustado y a lavar el cerebro de la gente en el espacio possoviético, especialmente en Ucrania, indicó Putin. Y lo hicieron con bastante éxito, agregó. El presidente ruso también indicó que Moscú quiso formar parte del llamado mundo civilizado. Resultó que no éramos bienvenidos, a pesar de nuestros esfuerzos e intentos, manifestó, agregando que, por el contrario, fueron emprendidas acciones incluido el uso de terroristas internacionales en el Cáucaso para golpear a Rusia. Además, denunció que en Ucrania elevan a los nacionalistas a la política nacional. Hay nacionalistas en cualquier país, y nosotros también los tenemos. Pero luchamos contra el neonazismo, el fascismo, aseveró el mandatario. En este contexto, el mandatario destacó que Ucrania pronto no tendrá nada más que limosnas. Pronto no tendrán nada de nada, todo será en forma de limosnas, dinero, armas y municiones, solo limosnas, dijo. Moscú no repetirá los errores del pasado, a su vez, Rusia tiene todas las posibilidades para desarrollar su potencial, recalcó. Detalló que, a diferencia de muchos otros estados, la Federación de Rusia es capaz de hacerlo sobre su propia base científica, tecnológica, productiva y de recursos humanos. También comunicó que Rusia mantendrá y mejorará la preparación de su tríada nuclear. Conocemos nuestras ventajas, la tríada nuclear, las fuerzas aeroespaciales, la marina en determinados segmentos, etc. Lo sabemos, lo tenemos y están en las condiciones adecuadas, dijo. Esta es la principal garantía para preservar nuestra soberanía e integridad territorial, la paridad estratégica y el equilibrio general de poder en el mundo, añadió. Hacer algo innecesario en detrimento del país, en detrimento de nuestra gente y de la economía y de la esfera social, no es nuestra intención, enfatizó. Al respecto, acentuó que Moscú no repetirá los errores del pasado cuando la economía del país fue destruida en aras de mejorar las capacidades de defensa. No militarizaremos el país ni militarizaremos la economía, principalmente porque el actual nivel de desarrollo, la estructura de la economía, no lo requiere, concluyó. Entre otras cosas, el presidente aseguró que no tiene ninguna duda de que se alcanzarán todos los objetivos de las Fuerzas Armadas rusas en la operación especial militar. Expreso confianza, ustedes mismos sienten el estado de ánimo en el país, todo el país está mirando a las Fuerzas Armadas, deseándoles éxito, buena suerte. No tenemos ninguna duda de que conseguiremos todos los resultados, resalto. ¿Qué cambiará en el ejército ruso? Una reunión ampliada de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa en Moscú presumió los resultados del año saliente y debatió propuestas para reforzar el ejército. Amplias medidas. Estas reuniones, en las que participa el presidente, se celebran anualmente. El protocolo establece que el primero en hablar sea el ministro de Defensa. Sergei Shoigu declaró, para garantizar la seguridad militar de la Federación Rusa, es necesario aumentar los efectivos de las Fuerzas Armadas hasta 1,5 millones de militares, incluidos los que prestan servicio bajo contrato hasta 695 mil personas. También pidió que se aumentara la edad de reclutamiento por etapas, de 18 a 21 años, y la edad máxima, de 27 a 30 años. También dijo que los reclutas deberían tener la oportunidad de firmar un contrato desde el primer día de servicio. El presidente del Ministerio de Defensa subrayó que es necesario finalizar la digitalización de las hicinas de registro y alistamiento militar. Sin embargo, la propuesta de aumentar la duración del servicio, anunciada por el senador Vladimir Zavarov y debatida activamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, no se mencionó durante la reunión. Cabe señalar que cada seis meses se recluta a unas 120 mil personas en las Fuerzas Armadas Rusas. Respuesta a la OTAN El ministro considera necesario formar dos asociaciones territoriales estratégicas interespecíficas, los distritos militares de Moscú y Leningrado. Esto está relacionado con el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. También debe mejorarse la estructura de las unidades individuales. Cada ejército de armas combinadas debería tener una división de aviación mixta y una brigada de aviación del ejército con 80 a 100 helicópteros de ataque. Se necesitan tres direcciones de división de aviación adicionales, ocho regimientos de aviación de bombarderos, un regimiento de aviación de caza y seis brigadas de aviación del ejército. En las fuerzas costeras de la Armada Rusa deberían formarse cinco divisiones de infantería marítima sobre la base de las brigadas existentes. En las zonas estratégicas, cinco divisiones de artillería de los distritos militares, así como brigadas de artillería de alta potencia. Crear tres divisiones de fusiles motorizados, incluso como parte de formaciones de armas combinadas en las regiones de Kerson y Zaporizia, así como un cuerpo de ejército en Karelia. Añadir dos divisiones de asalto aerotransportado a la fuerza de asalto aerotransportado. También se mejorará la logística. El año que viene aparecerán tres plantas de reparación y se reforzarán las unidades correspondientes en la jerarquía militar. El objetivo es corregir errores. Según el ministro, entre 2008 y 2012, el servicio de reparaciones del ejército prácticamente desapareció debido al paso a la externalización. Nuevo armamento. En la reunión de la junta directiva, se presentaron informes sobre el armamento que ha entrado en servicio. Una de las principales novedades es el submarino de propulsión nuclear generalísimo Zuborov con misiles balísticos Bulava, un submarino nuclear de cuarta generación. Tras el éxito de las pruebas, ha comenzado el despliegue de los sistemas de misiles pesados Sarmat. La tríada nuclear también se complementó con el bombardero Tu-160M. Junto con el equipamiento de los regimientos de las fuerzas de cohetes estratégicos con Avanguards, esto elevó al 91% la proporción de armamento moderno en las fuerzas nucleares estratégicas. Shoigu afirmó que, en conjunto, las capacidades de combate del ejército habían aumentado un 13% durante el año pasado. En enero entrará en servicio la fragata Almirante Goshikov, equipada con los sistemas de misiles hipersónicos basados en el Mark Sirkon. La renovación de las fuerzas armadas continuará. Bienvenidos a D-Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 D-Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. 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 Gracias.